Pues los invito a que nos acompañen en la sala en el Zahualcóyotl este sábado 9 y domingo 10, sábado a las 8, domingo a las 12, al concierto de Junam, concierto de temporada. Van a escuchar, si deciden acompañarnos, música mexicana muy interesante de primer nivel que está resonando en todo el mundo. Van a escuchar también música de Brasil. Vamos a tener a dos grandes solistas, pocas veces en un concierto se tienen a dos solistas, y en este caso tenemos a María Caballero, soprano, y a Mauricio Nader, pianista. No se pueden perder esa oportunidad de ver a los solistas y conocer obras nuevas y también escuchar obras de repertorio.